sapo de or incorporente 1 m anfibio anuro de cuerpo rechoncho y robusto ojos saltones extremidades cortas y piel de aspecto verrugoso existen varias especies 2 fam cualquier bicho cuyo nombre se ignora 3 fig y fam v ojos de sapo 4 fig persona con torpeza física 5 zam y lo gordo que en un tejido desdice de los otros 6 argent bol chile par perú y urug juego de la rana 7 chile chiripa en el juego de billar 8 cuba pez pequeño de cabeza grande y boca muy hendida que vive en la desembocadura de los ríos corredor 1 el de pequeño tamaño y que presenta una línea amarilla a lo largo del dorso de espuelas 1 el de grandes ojos pupilas verticales y un saliente a modo de espolón en las patas traseras marino 1 pg sapo partero 1 el de pequeño tamaño y que porta sobre el dorso y las ancas los huevos puestos por la hembra hasta su eclosión echar a alguien sapos y culebras 1 fr fig y fam decir de satinos 2 fig y fam proferir con ira de nuestros blasfemias juramentos pisar el sapo 1 fr fig y fam con que se nota al que se levanta tarde de la cama u en frases como cuidado no pises el sapo o que vas a pisar el sapo 2 fig y fam aplícase al que no se atreve a ejecutar una acción por miedo infundado de que le resulte algún mal sapos y culebras 1 exp y fam cosas despreciables revueltas enmarañadas ser sapo de otro pozo 1 fr fam argent pertenecer a una clase medio social o esfera de actividad diferentes capítulo 2 franceses